El pasado domingo, mujeres y hombres de buena voluntad nos sumamos a una hermosa causa, la causa de todos, el combate al COVID-19. Una gran cadena de radio, televisión y redes sirvió como plataforma para desarrollar el primer cibermaratón en República Dominicana. Miles de ciudadanos aportaron para que UNICEF hiciera posible la compra de insumos y materiales para los hospitales en el país. Gracias a mi gran amigo Roberto Cabada, gracias Milagros, Yadna, a nuestro productor José Pintor Pinky, al maravilloso equipo técnico que nos dio soporte, a nuestros compañeros artistas y comunicadores que dijeron presente. Pero sobre todo, gracias al pueblo dominicano por su generosidad, su fuerza y valentía para seguir adelante y reponerse de cualquier situación por más difícil que ésta sea. Por ti, FD, siempre valdrán la pena todos los esfuerzos. Unidos, somos más.